Arauz, Bionski, Segovia. Una consigna, tres miradas. Hoy, ¿qué llevo en el chango del supermercado? Después de muchos años de supermercado en el lomo, me di cuenta de una cosa, que las mejores comidas son de color amalillo. Mi lema es, en el chango, solo amalillo. Y mirá si no le pegué chichito, banana... ¡Eh! ¿Qué haces mamá? Solo amalillo, te dije, sos solda. Salsa de tomate, hijo, para los fideos que voy a hacer hoy. ¡Eso amalillo es el tomate, mamá! ¡No! ¡Sácalo, echa de acá! Con manteca y queso, a los fideos, ¿estamos? Bueno, sí, dale, está bien. El chango del supermercado, no, yo no quiero saber nada con ese bicho metal tradicionero. Yo llevo todo en la mano. Y saque media caja porquería con ruedas porque en cualquier momento me tira un tarascón. ¡Cuidado, bicho, fuera! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado que se desbocó esta zorda señora! ¡Está loca! Puse unos whiskies y ahora estoy yendo a la caja porque quiero escapar de esta pesadilla. Las compras siempre las hacía María Norma. Es mi primera vez en un lugar así. Lo más parecido que experimenté a esto fue un free shop, pero es distinto, es deprimente. Está lleno de gente de clase media mirando los precios. ¡Ay, no, señora! ¡Ese saco! Y pichuleando, comprando segundas marcas. ¡Tengo que salir de acá! ¡No puedo respirar! ¡Pánica, Zack! ¡Pánica, Zack! ¡Alerta! ¡Araos, Bionsky, Segovia. Una consigna, tres miradas.